Tres principales causas de muerte en el país afectan más a hombres que a mujeres. Libertarios acuden a la sala constitucional para frenar metodología del cobro del matrán. Ciudad estadounidense registra hasta un metro de nieve por fenómeno atmosférico. Residencia revisará protocolos y sancionará por errores en redes sociales del mandatario. Hoy es miércoles 19 de noviembre y estas son las noticias más importantes para empezar el día. Las tres principales causas de muerte en el país afectan en mayor proporción a los hombres que a las mujeres, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Al entrar en la adolescencia, cuando ya la mamá no los lleva a los servicios de salud, salen. Quiere decir que gran parte de sus vidas los hombres están fuera de los servicios de salud. Un recurso de amparo ante la sala constitucional, presentado por la fracción legislativa del Movimiento Libertario este martes, busca frenar la forma en que se cobra el derecho de circulación en Costa Rica, mejor conocido como el marchado. Los vehículos usados en Costa Rica, en lugar de perder su valor, aumentan su valor. Y eso es algo absolutamente irracional y desproporcionado. Varias carreteras y escuelas tuvieron que cerrar en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, debido a la primera gran nevada de la temporada invernal, que en algunos sitios dejó casi un metro de nieve, según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. La Presidencia de la República revisará sus protocolos de uso de las redes sociales del mandatario Luis Guillermo Solís, para evitar más errores por parte de los funcionarios que administran esas cuentas en Twitter y en Facebook, anunció este martes el director de comunicación de Casa Presidencial, Boris Ramírez. Son tres personas, una coordinación y dos personas que operativizan la red del señor Presidente de la República y ese es el grupo que va a permanecer.